Me complace nuevamente lanzar el taller de emprendimiento para mujeres que ya lo habíamos hecho aproximadamente hace mes y medio de manera presencial en nuestros puntos Viva Digital, pero que hoy por las medidas de aislamiento obligatorio lo estamos lanzando de manera virtual. El taller inicia el próximo jueves 16 de abril de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Vamos a estar varios jueves, tres jueves recibiendo este taller que tiene entre otros temas muy importantes como construcción de marca a través de redes, cómo financiar tu emprendimiento, cómo volver visible tu emprendimiento con todas estas herramientas digitales que hoy se vuelven muchísimo más importantes y mucho más exigentes debido a las medidas de aislamiento en las que estamos. Ya tenemos inscritas alrededor de 107 mujeres barranqueñas y esperamos que muchas más se inscriban y asistan a este taller, a esta serie de sesiones que vamos a tener todos los jueves de 3 a 6 de la tarde. Se pueden inscribir en el link que ven ahorita en pantalla. Hasta el próximo jueves, antes de arrancar, vamos a dejar las inscripciones abiertas hasta las 10 de la mañana del próximo jueves 16 de abril. Y empezamos con las mujeres que estén inscritas. Entonces, construcción de marca, emprendimiento, financiar tu emprendimiento, tu startup y cómo utilizar la tecnología para volverse mucho más cercanas al tema de las ventas y para generar ingresos en línea a través de los negocios. Entonces, las esperamos. Me complace mucho lanzarlo de manera virtual y que muchas más mujeres se inscriban y atiendan esta serie de formaciones de apropiación de herramientas digitales que estamos haciendo desde la Secretaría de las TIC y vendrán muchos más cursos también para el género masculino. Tenemos Excel básico, Excel avanzado, tenemos herramientas de ofimática y vamos a empezar a lanzar muchos más procesos de formación para llegarle a los barranqueños por estos medios virtuales en estos momentos de aislamiento. Muchísimas gracias.